¿Lo crean o no? Hubo un tiempo donde DC era el rey de las series animadas y la Liga de la Justicia Ilimitada es prueba de ello. Esta serie cumplió 20 años el pasado 31 de julio y me parece necesario dedicarle este noticiero por dos cosas. Marcó el fin de la animación en DC en la pantalla chica y prácticamente DC en la actualidad eliminó este universo. Vamos por partes. Durante los 90s y principios de los 2000 DC sacó varias series como Batman o Superman que se alejaron de lo visto en el cine. Gracias a sus historias frescas y el carisma de sus personajes. Eventualmente ambas series tendrían sus crossovers y cameos hasta que ambos personajes tendrían su propia serie en general denominada la Liga de la Justicia en 2001. Pero no sería hasta 2004 donde veríamos el pico de este pequeño universo encabezado por un tal Bruce Timm y un tal Paul Dini. Nos referimos a la Liga de la Justicia Ilimitada donde veríamos básicamente lo mismo que su antecesora. Pero con un poco más de diversidad entre superhéroes, alguno que otro villano original pero sin duda, con una intro y un episodio final que son difíciles de olvidar aunado a un doblaje venezolano indescriptible. Lamentablemente, esto no lo consideró DC ni en sus remotos sueños. Pues en la última película de Crisis en Tierras Infinitas, el Antimonitor destruiría varios universos y entre ellos se encuentra el del Batman noventero. ¿Cuál es el problema? Pues que ese Batman es el mismo Batman de esta serie. Y a menos que DC se pronuncie, la muerte de ese Batman también significó el fin de este universo. Lo que explica que DC ya no quiere hacer reboots de sus clásicos y haya enlatado la nueva temporada del Batman noventero. Una pena pero así es la vida. Felices 20 años Liga de la Justicia Ilimitada. Que cumplas estos y muchos más por la eternidad.